Se desarrolló en el barrio Carlos Berg de General Pico una de las acciones previstas en el proyecto de extensión Crecer en Comunidad, iniciativas comunitarias y diálogos con la Universidad para el Desarrollo Local dirigido por la profesora Perla Garallo. Estamos en la asociación vecinal del Carlos Berg y estamos haciendo una de las actividades previstas en el proyecto de extensión Crecer en Comunidad. Surge en la Facultad de Ciencias Humanas, que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y del que participan estudiantes y profesores de la sede de la Facultad Pico y Santa Rosa y están involucradas las cátedras de Pedagogía, Sociología, Comunicación, Practicados, Tecnología Educativa así que es bastante interesante porque es un grupo interdisciplinario que está trabajando con estudiantes de carreras de comunicación, de primaria, educación inicial y ciencias de la educación. El objetivo fundamental es capacitar a un equipo de trabajo que tiene integrantes de la asociación y de la cooperativa y de la universidad con vistas a desarrollar un proyecto mayor donde las actividades que van realizando voluntariamente en el futuro puedan convertirse en emprendimientos que tengan que ver con el desarrollo social, cultural y económico del barrio. La mayoría venimos trabajando en el barrio, o sea, tenemos relación con distintas personas de la comunidad y vemos que eso fortalece nuestra formación como docentes universitarios pero también es fundamental para la formación de nuestros estudiantes y es como que el vínculo universidad-comunidad va cambiando. El poder cambiar esa mirada de que nosotros estamos allá y ellos están acá y ver que tenemos muchos puntos en común y muchos que aprender uno de otros es muy enriquecedor, así que esta experiencia es muy buena. Además, viniendo los chicos de Santa Rosa también y los profesores de Santa Rosa tienen otra visión de la facultad, de lo que es otra ciudad porque Pico tiene sus propias características diferentes a las de Santa Rosa y es muy enriquecedor para el intercambio, para el aprendizaje, estamos muy contentos. Las acciones ya empezamos en abril y continúan hasta marzo del año que viene por supuesto con algún parate en el receso, pero que tiene que ver con la formulación de los informes. Durante todo el año nosotros vamos a seguir apoyando la tarea que realizan desde los talleres para niños de apoyo escolar, se van a dictar talleres específicos con especialistas que vamos a traer sobre extensión, economía social, y algunos relacionados también con el uso de las tecnologías de la comunicación y la información para la difusión de las actividades y eso se va a desarrollar durante todo el 2018. Estaríamos terminando en febrero-marzo del 2019 con un evento para mostrar toda la producción que se pudo lograr en conjunto. Los estudiantes y docentes de la Licenciatura en Comunicación Social que participaron del proyecto, desarrollaron una propuesta territorial y de acercamiento al barrio que permita diseñar estrategias de comunicación institucional. En el día de hoy los estudiantes de comunicación conjunto con docentes somos alrededor de 20 personas, que por un lado tenemos 6 estudiantes con profes haciendo encuestas en el barrio sobre el impacto que tiene la comunitaria y la asociación en el territorio. Por otro lado tenemos un equipo trabajando con la radio comunitaria que hay en este mismo espacio y ahí se están llevando a cabo entrevistas y audios en el lenguaje radiofónico para poder después editar y hacer spot. Por otro lado hay entrevistas audiovisuales, otro grupo de esos 20 se está haciendo entrevistas audiovisuales en profundidad con la idea de poder hacer spot publicitarios donde talleristas y gente de la asociación difunda, promueva el espacio colectivo, comunitario, artístico que ellos tienen. La idea es poder dar cuenta de cuál es el factor que hace que el barrio conozca o no la cooperativa, la comunitaria. O sea, es capaz que su identificación está más dada por la base, como le dicen, que como asociación Carlos Ver. Y bueno, esa manera de nombrarlo refiere también a cómo lo vamos a nombrar en las cuestiones audiovisuales, en las cuestiones radiofónicas, es poder sondear qué siente el barrio sobre la cooperativa, si reconoce los talleres, si los talleres son de su utilidad. Esa es la idea, de poder sondear cómo el barrio reconoce el trabajo que se está haciendo acá. Pensar en la comunicación es pensar la relación social con el territorio y poder problematizarlo en el lugar, con los estudiantes, supera cualquier libro o manual de comunicación popular que podamos trabajar. Porque podemos, mis estudiantes son de cuarto año, tienen todo un recorrido teórico ya, que les da herramientas como para poder hoy desenvolverse medianamente organizados para pensar la comunicación en un territorio. ¡Suscríbete al canal!